...y tuyo, happy birthday tuyo, happy birthday a little bit, happy birthday a little bit, happy birthday to you. ¡Cumpleaños felices! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Que deseamos a ti! Y viven las exalumnas de la Sagrada. ¡Ay, no! Tanto cariño les tiene a la santa. ¿Sus deseguitos o sus deseguitos? ¡Oh! ¡Mordicita, mordicita, mordicita! ¡Mordicita, mordicita, mordicita! ¡Ay, no me digas que esa es la costumbre! ¡No la había visto!